cocina de armando presenta gnocchi los ingredientes que vamos a utilizar son kilo y medio de papas de 300 a 400 gramos de harina dos yemas de huevo, nuez moscada y sal en una olla con suficiente agua la vamos a colocar al fuego para cocinar nuestras papas es importante que las papas las laven bien y las pongan a cocinar con su concha para evitar de que le entre mucha agua y luego nos hidrata mucho nuestra mezcla una vez que las papas estén listas las retiramos del agua la dejamos refrescar un poco para luego procesar y pelar cuando se hayan refrescado lo suficiente para poder manipularlas le vamos a quitar la concha con la ayuda de un cuchillo luego las vamos a colocar en un bol y la vamos a procesar con el pasa puré la vamos a ir triturando para precisamente hacer un puré de papas luego le vamos a incorporar la sal las yemas de huevo y la nuez moscada luego lo vamos a integrar todo bien con la ayuda de un tenedor y seguidamente le vamos a comenzar a colocar la harina poco a poco la cantidad de harina que vamos a utilizar va a depender de la cantidad de agua o de la de la cantidad de líquido que tenga el puré de papas se la vamos a ir incorporando poco a poco hasta que podamos trabajar la masa con las manos amasarla y hacer una una masa bastante uniforme que podamos moldear para así poder hacer nuestros gnocchis luego vamos a ir porcionando nuestra masa y vamos a ir haciendo unas tiras largas de aproximadamente poco menos de un centímetro de grosor y vamos a picar los trocitos de un centímetro y medio de largo luego le espolvoreamos harina a una bandeja y vamos a ir pasando nuestros gnocchis uno a uno por la ñoquera vamos haciéndole este el clásico agujerito en el medio con el dedo gordo y con la ralladura que tiene la madera van quedando nuestra forma para esta cantidad de papas de kilo y medio salen seis porciones de ñoqui los vamos a dividir y colocar cada uno en agua hirviendo para tratar de que no se nos pase el tiempo de cocción una vez que los ñoquis comiencen a flotar ya están listos vamos a esperar aproximadamente un minuto minuto y medio los retiramos del agua y ya los podemos emplatar a este punto nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y que la recomiendo que la acompañen con una buena salsa de tomate salsa de queso o un buen peso si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter y